Hola, ¿qué tal? Mi querido signo de Capricornio, hoy vamos a realizar tu tirada de tarot para la semana del martes 21 de julio al martes 28 de julio. Esta semana va a ser muy, 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 muy especial porque el 20 de julio, ya salieron dos cartas, el 20 de julio tenemos luna nueva en cáncer Capricornio. Entonces, pues esta luna nueva viene a renovar muchísimas cosas del pensamiento, de las emociones, de cómo nos hemos sentido con el pensamiento. Y cuando digo nos hemos sentido con el pensamiento, wow, la carta de la revolución ha salido mucho y mira, debajo te quedó la carta de la creatividad, de lo creativo. Y cuando me refiero a sentir con el pensamiento es, ¿cómo asocias tus pensamientos a la forma en que tú te sientes, Capricornio? Y bueno, vamos a leer primero tus energías generales, luego vamos a revisar trabajo, amor para solteros y luego para parejas o personas que ya hayan iniciado algo recientemente. Bueno, Capricornio, sin duda va a ser una semana intensa para ti, pero tienes toda la energía disponible para revolucionarla. Te ha salido la carta de la inocencia, de la opresión, de la revolución y debajo del oráculo del Tao te salió la carta de la creatividad o lo creativo. Vemos que esta semana Capricornio vas a estar saliendo de situaciones que te han hecho sentir de una forma insegura, de una forma tal vez estresante, sumado a la situación que estamos viviendo. Pero vas a tener mucha creatividad, te van a empezar a llegar ideas y esto está muy relacionado con la luna que viene, la luna en cáncer, que es el a tope las emociones, los pensamientos, el inconsciente. Y es muy probable que tu mente esté buscando soluciones para cómo arreglar una situación, para llegar a la carta de la revolución, o sea, revolucionarnos. Y con una base en la creatividad, cómo podemos hacerlo de tal manera en la que no seamos tan terrenales como Capricornio, tan abruptos, tan directos al suelo. Sino, o sea, que no dejemos caer las cosas al suelo, sino que con la energía de la carta de la inocencia nos invita a tener un temperamento más equilibrado, ser originales, ser espontáneos, pero también conectados con nosotros mismos. Vemos mucha energía de fuego, de agua y bueno, creatividad a tope, la tienes desde la carta de la inocencia. Y es muy probable que para muchos Capricornio en el trabajo esto se esté manifestando mucho. A veces una lectura en un área del signo también nos representa la energía general que puede utilizarse para mejorar una relación, para manejar una situación difícil. Es bastante variado. Y bueno, Capri. Y bueno, creo que sí, tu signo va a vivir, Capricornio trabajo, tu signo va a vivir una completa transformación en el aspecto, claro, Capricornio para el trabajo se está alejando de ideas completamente con el 8 de copas y el 5 de oros. Tú te estás dirigiendo a algo que tal vez no lo tienes muy presente hacia ti mismo como una idea muy concreta, pero el universo te está colocando una situación que te va a cambiar tanto la perspectiva y es una situación positiva, de antemano te lo digo, es una situación muy beneficiosa en tu trabajo para ti, que te va a dar dos opciones. Si trabajas con esta nueva idea que te va a llegar Capricornio, y bueno, lo podemos ver con la carta de la creatividad o lo creativo en el Tao. Si tú trabajas con esta idea, estos pensamientos que te van a estar llegando con la luna nueva en cáncer Capricornio, esto te va a traer más opciones laborales, o sea, te va a traer una mayor posibilidad de evolucionar en el campo laboral. En el método de trabajo, en las relaciones, en cómo tal vez puede ser que estés vendiendo un producto, que estés tratando, no sea un paciente, que estés empezando cierto tipo de estudios. Esto aplica en un cambio, en una idea que viene y dices, ok, puede funcionar, pero aquí vemos a Capricornio que también está dudando si adentrarse a esta idea o mejor no. Bueno, yo te invitaría Capricornio que en el trabajo lo pienses bien, que esta idea nueva para poder mejorar tu relación con ese trabajo que has venido haciendo, permitas que fluya con este golpe de suerte que viene para ti. Es un golpe de suerte muy marcado. La rueda de la fortuna está encima del 4 de copas, entonces son opciones que se te presentan a ti Capricornio. Así que estate muy atento porque si es una oportunidad que si la piensas bien y es muy buena, yo te invitaría a que no la desperdicies. De acuerdo Capricornio, además vas a estar muy creativo, es muy probable que este golpe de suerte sea provocado por ti mismo. Y que no te des cuenta, no hagas conciencia de lo magnífico que puede ser un cambio en este momento. Ahora vamos a revisar Capricornio para solteros. Dije solteros y ahí vienen las cartas. Ok. Bien Capricornio, solteros. Empezamos con sota de copas y con el mundo. Ok, 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 ok. ¿De qué situación quieren enfrentar solteros? ¿Con qué persona y por qué? Bueno, bueno Capricornio. Bueno Capricornio, y tenemos al caballo de bastos. Bien Capricornio, aquí de nuevo, no como un golpe de suerte, pero hay una persona, es muy probable que sea del pasado, que viene con otra intención hacia ti. Es una persona que es muy probable que ya habías olvidado, pero con la energía que nos trae la luna nueva en cáncer, creo que a esta persona se le despiertan, pues, ideas o percepciones nuevas de ti que no había podido apreciar en su momento. Y te viene a ofrecer algo, una realidad distinta como, oye Capricornio, vamos a salir o Capricornio, qué tal si nos vemos o hacemos una llamada en caso de que todavía no se pueda salir en su país. Y tú lo vas a pensar mucho Capricornio, porque tienes una energía como, sí estás dispuesto a darle tal vez como atención a otras personas, pero lo vas a pensar. ¿Por qué lo vas a pensar? Porque tienes la energía de la emperatriz y del mago, tú, esa energía con la que estás vibrando para las personas, en las que este mes vemos a Capricornio como que todo mundo le está poniendo mucha atención. Lo mismo le había pasado al anterior signo, no recuerdo si era, creo que era Aries, que también tenía este mismo tipo de energía que se iba a refrescar de pensamientos. Las personas lo van a percibir, entonces piensa bien qué realidad quieres con una persona. Sí se acerca a alguien del pasado, pero también se presentan nuevas personas hacia el futuro. Es muy probable que también con este cambio de energía tú te permitas conectar con otro tipo de personas. Porque con la carta del mago, entre el cuatro de espadas y el caballo de oros, vemos que Capricornio ha pensado tanto en las cosas que dice, no, yo me salgo de aquí, yo voy hacia otro lado y continúo con mi camino. Entonces, bueno, sin duda creo que es una situación general en los solteros, como que tal vez no es momento de una relación porque la energía la estás cuidando. ¿Para qué la estás cuidando o para quién estás cuidando tu energía? ¿De qué estás tan llamativo Capricornio? No lo sé, solamente tú lo sabrás. Ahora Capricornio en pareja, vamos a revisar. Ok. Sin duda alguna, el nuevo mood, la nueva actitud de Capricornio. Capricornio. Y mira, estoy viendo la carta de la opresión y salió el tres de espadas. Claro. Es muy, 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 muy similar. Tal vez hay muchos Capricornios que están conectados con Aries o Escorpio. Ok, Capricornio. Aquí tú estás pensando, para los Capricornios que acaban de iniciar algo y tenemos el ocho de bastos debajo. Tú estás pensando muy seriamente una situación Capricornio con una persona, con tu pareja. En la que estás tan metido en tus pensamientos, intentando equilibrarte algo que fue difícil. Algo que tal vez no te pareció como una actitud correcta, adecuada. Y que esto te está motivando por la carta de la revolución a salir de esa situación, a moverte. Vemos a un Capricornio súper reflexivo. En caso de que acá hayas iniciado algo recientemente o ya tengas tiempo con alguien. Hay otra cosa que está llamando tu atención hacia otro lado. Tienes la carta del diablo y de la torre. Y entre estas dos cartas tienes un cinco de espadas. Y en todas las cartas podemos ver que Capricornio está pensando bien hacer un movimiento de retirada con alguien. ¿Por qué? Porque Capricornio sin duda con la energía del Tao siente tal vez que se está desgastando de más en una relación. O hay una actitud con la persona con la que estás que no te agrada. Y esto sin lugar a dudas va a provocar un rompimiento. Lo que tú has sembrado con esta persona te va a llevar a otro lado. Y relacionado con la carta de la rueda de la fortuna en el trabajo es probable que también eso esté relacionado con ese aspecto de tu vida. Que un cambio, un golpe de suerte en un aspecto también afecta cómo percibimos a nuestra pareja, a las personas con las que queremos relacionarnos, ¿no? Vamos a ver por qué Capricornio. Ok, sí, definitivamente creo que es algo relacionado con eso. El empuje hacia arriba Capricornio es una energía de aire y de receptividad. Es energía que te dice fluye con lo que va llegando Capricornio. Fluye con las ideas, fluye con tu conexión, fluye con lo que honestamente desde el corazón Capricornio necesitas Capricornio. Si es necesario terminar una relación con tu pareja o algo que ha iniciado y de repente se desestabilizó porque te diste cuenta que era solamente, no lo sé, porque solamente me gustaba físicamente, pero ya que conocí bien a la persona dije, ay no, como que ya no me gustó su forma de ser. O si esto aplica en una relación con una persona del trabajo que ya te está afectando mucho, hay algo Capricornio que se sale de tus manos, pero que es la oportunidad para que tú te revoluciones. Para que la luna nueva, que es una energía muy cargada en agua de fluir con el pensamiento, entra a tierra, a la tierra de Capricornio y Capricornio se libere, se vuelva más ligero aquí. Con toda la razón, la carta del Tauta le empuje hacia arriba, permite, fluye como si fuera aire a todo eso que va a llegar, a toda la energía del cosmos que va a llegar Capricornio, ¿de acuerdo? Te invito a revisar el video anterior porque, no, hace dos videos porque es la energía general que se va a presentar en los próximos seis meses Capricornio y esto es como la segunda pequeña introducción también del video anterior a lo que necesitas transformar en tu vida Capricornio para revolucionarte como signo y entrar como nuevo a la era de Acuario, ¿de acuerdo? Bueno Capricornio, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, te invito amablemente a que te suscribas y a que me regales una manita aquí abajo si te nace de todo corazón y que nos puedas dejar tus comentarios. Nos vemos la siguiente semana Capricornio, muchas gracias.